Somos un equipo de profesionales y científicos que nos formamos en la ciencia. Responder con innovación a los nuevos desafíos que plantean las sociedades es nuestro modo de entender las cosas. Desarrollamos más de 300 soluciones para el control y la prevención de infecciones, cubriendo los procesos de lavado, desinfección, higiene y esterilización. Somos la empresa más diversificada del mundo, con el porfolio más completo del mercado. Combinamos investigación y desarrollo con automación, robótica, inteligencia artificial y electrónica, para ser más ágiles, eficientes y confiables. Nos define el I más D, ciencia aplicada a mejorar la vida de las personas, desarrollando productos que ayuden a salvar vidas. Brindando rapidez, trazabilidad, exactitud y seguridad en centros médicos, odontológicos, la industria alimenticia y farmacéutica, centrales de materiales estériles de hospitales y clínicas de todo el mundo. Nacimos globales, con oficinas en Argentina, México, Estados Unidos, España y China. Llegamos a más de 70 países bajo los estándares más estrictos, exportando el 95% de nuestra producción. Somos innovación, integración y ciencia aplicada, empujando las barreras de lo conocido, diseñando el futuro. Trabajemos juntos para crear un mundo mejor.